Hola, buenas tardes, bienvenidos a Nuevamente, mi nombre es Estefanía Castro y soy psicóloga de profesión. Bueno, les cuento que el día de hoy tengo algo muy muy especial para ustedes porque con las personas de nuestra iglesia tuvimos la oportunidad de visitar un lugar muy hermoso en donde nuestra iglesia tiene una misión. Hacer misión no es nada fácil, nuestros pastores Alberto y Yuri han hecho un proceso de arduos y largos años en esta isla que queda en Cartagena y bueno, tuve la oportunidad y la fortuna, el privilegio de haber sido invitada por ellos para trabajar allá en algunas cosas como psicóloga y bueno, puedo decir que esto es diferente. Desde chiquita en mi corazón el Señor ha puesto el servir desinteresadamente a través de las cosas que yo sepa. Tal vez la primera misión que yo hice fue cuando estaba en el colegio, ya finalizando el colegio en décimo once y siempre que he hecho un trabajo como este, mi corazón vuelve diferente, mi corazón se alimenta, crece, mi mente cambia, mi mente reflexiona y cuando pasan todas estas cosas maravillosas es espectacular porque quiere decir que nuestro cuerpo y nuestro cerebro está siendo impactado de una forma distinta y que tenemos la capacidad para cambiarnos, para renovarnos, renovarnos como es el propósito, ¿no? Cuando hablamos de nuevamente es porque cada día debemos tener la capacidad para generar una nueva mente, un renuevo, que nuestras células, que nuestro cuerpo, que nuestra vida tenga esa capacidad reflexiva para hacer cambios en nuestra vida. En mi caso, esta semana ha dejado un profundo cuestionamiento a mi corazón en cuanto a qué tan agradecida soy con lo que tengo, qué tanto valoro lo que día a día el Señor me regala. Una cama, un techo, agua para bañarme, agua para tomar, tener la fortuna de tener a mi familia, a mi esposo, a mi hijo, que me aman y yo los amo, a mis papás, a mi suegra, a mi suegro, a todos mis tíos, tías, bueno, a todas las personas que amo y que me rodean. Y yo digo, wow, o sea, tengo, soy tan rica. Cuando tengo la oportunidad de escuchar las historias de las personas con las que pude hablar allá, digo, qué afortunada el lugar en el que nací, qué afortunada el lugar en el que crecí. A pesar de todas las cosas, incluso sufrimientos, situaciones que tuve que pasar, porque es que ninguno estamos exento de tener situaciones determinadas en nuestra vida, pero la ventaja es que tenemos al Señor. ¿Y saben qué me impactaba? Me impactaba mucho ver que todas estas mujeres, porque tuve la oportunidad de compartir con muchas mujeres, es ver cómo son fuertes, son esforzadas y tienen un gozo y una alegría increíbles. O sea, viven en circunstancias, en situaciones y rodeadas de situaciones muy duras, muy adversas, pero siempre tienen una sonrisa, siempre tienen el chiste, siempre están alegres. Es una cosa que me impactaba profundamente porque ellas de verdad que sí son fuertes, ellas que sí han asumido situaciones de maltrato físico, mujeres con situaciones incluso de abusos, cuando eran menores, siendo adultas, en donde sus hijos han sufrido abusos, algunas han perdido hijos. Bueno, no se imaginan la cantidad de historias, pero poder verlas a ellas y verlas sonreír, verlas hablar, aún a pesar de sus dolores que pueden tener adentro, algunas superados, otras definitivamente no. Es reconfortante para el corazón, para el alma y es cuestionante, porque cuántos de nosotros decimos ¡Ay no, hoy estoy deprimido! ¡Ay no, hoy estoy deprimida y no quiero hacer nada! Incluyéndome. ¡Ay no, hoy definitivamente no tengo ganas de nada! Imagínense, estas mujeres a pesar de lo que les toca, les toca levantarse y dar comida, les toca levantarse y sacar adelante a sus hijos, a pesar de las circunstancias en las que se encuentran, se levantan y salen adelante. ¿Cuántas personas se han quitado la vida por circunstancias muy duras? Ojo, yo no estoy juzgando a nadie, porque yo creo que una persona que tiene esa sensación y esa fuerza para tomar una decisión como quitarse la vida, es porque el sufrimiento debe ser muy alto. Pero siempre digo, el día oscuro pasa y la mañana llega, de hecho la palabra de Dios lo dice, Ninguna noche dura eternamente. Siempre sale el sol. Y esa debe ser nuestra esperanza, que siempre sale el sol. Que cada mañana las misericordias del Señor se renuevan. Que cada mañana Dios hace nuevas cosas. Que cada día el Señor renueva nuestras fuerzas como las águilas. Que aquellos que decidimos esforzarnos, ser valientes, el Señor nos fortalece y nos ciñe de su amor, de su fuerza, de su valentía. Porque en nuestras fuerzas solos no podemos. Incluso muchos lo hacen en sus fuerzas porque no conocen del Señor. Cuánto más aquellos que conocemos del Señor. Yo sí los invito a que vayamos a un lugar, he escuchado hace unos años una frase, leía en redes sociales una frase que decía, Cuando se sienta mal, usted por usted, vaya y haga algo bueno por alguien más. Y yo, bueno, esto fue hace varios años y en ese momento empecé a ponerlo en práctica y me funcionó. Y yo dije, wow, ok, después yo creo que dejé de ponerlo en práctica y ahorita que volví a este lugar, me di cuenta que sí, que definitivamente cuando vamos y hacemos algo bueno por los demás, se nos olvidan nuestros problemas. Y empezamos a ver nuestros problemas como algo insignificante e incluso empezamos a darnos cuenta que esa queja que hemos tenido o esa inconformidad que hemos tenido realmente es algo tan tonto frente a las situaciones que viven otros. Y esto nos ayuda a avanzar, avanzar, avanzar. Y a que nuestro corazón, nuestras emociones y nuestra voluntad también vean las cosas de una manera diferente. Yo realmente creo, e invito a todas las personas que puedan hacerlo, a que se unan a causas como esta, a que busquen lugares en donde hacen misiones, en donde van y hacen cosas por los demás. Hay lugares y organizaciones como Tech Show que hacen casas en diferentes partes de Colombia. Hay otros lugares misioneros, fundaciones misioneras que van a diferentes países del mundo y diferentes zonas de Colombia a prestar esos servicios, a construir, a llevar alimento, a enseñar. Cada uno desde su propio poder dar. En el caso mío yo doy de mi profesión y pues más allá de lo que pueda dar, incluso creo que fue poco lo que di, creo que se puede dar más. Y esto llena el corazón y más que llenar el corazón, llena la vida de otras personas y nos ayuda a nosotros a ser más agradecidos. A dar gracias por el agua, a dar gracias por el techo, por las paredes, a dar gracias porque tengo una cama, porque tengo un papá, una mamá, porque tengo todo lo que tengo. Esto fortalece la capacidad del ser humano a ver y ampliar la visión y darse cuenta qué es lo que se necesita, qué es lo que hay afuera, qué es lo que yo tengo adentro y qué es lo que hay afuera que yo puedo dar. Así que mis queridos acompañantes de nuevamente, todos aquellos que ven este programa y a los que lo vean a través de los años, estos para siempre, vayan y sirvan a aquellos que lo necesitan, sirvan en sus propias casas, sirvan a sus propias familias, sírvanse a sí mismos también, porque también es importante el amor propio para poder ir a dar lo que tenemos que entregar. Amense a sí mismos y amen al prójimo como a sí mismo. Son cosas básicas, reglas básicas. Así que espero que para ustedes el contarles esta experiencia sea motivante para que ustedes lo puedan hacer, para que ustedes hagan que sus hijos se motiven a hacer esto. Y bueno, generemos generaciones distintas, impactemos generaciones para que el futuro sea diferente. Me encanta haber estado con ustedes. Muchas bendiciones, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.